Un cartoncito, una bolsa, para que vayamos poniendo nuestros pinceles, porque así contaminados nos van a servir para realizar nuestro proyecto. Ya que tengo mi base, ya que está perfectamente seca, voy a poner un poco de color magenta. El color magenta, recuerden, de la pintura roseta. Esta es una pintura muy, muy, muy económica y en verdad es de la línea profesional y va a tener excelente poder cubriente. Ya lo vieron ustedes, ahora que puse mi base, me sirvió perfectamente para que en la primer capa nos quedara. Voy a poner el color blanco, color verde, este es un verde aceituna, o un verde seco para algunas personas. Uy, se me manchó la mesa, pero van a ver ahorita qué vamos a hacer. Eso es lo bonito, de que podemos cubrir cualquier superficie. Aquí, mi pincel de la línea Black Gold, de una pulgada, cargo con color magenta, voy a aplicar mi base, de manera, voy a formar un círculo, para lo cual voy a dar únicamente una base. Y aquí, ya que he terminado de poner mi círculo, cargo nuevamente en color magenta, cargo un poco de color blanco, descargo en mi paleta de color, y aquí comienzo a hacer mis pinceladas. Es importante que observemos cada uno de los trazos que voy a realizar, porque cuando yo digo pincelada entrecortada, yo es que lo que hago es, apoyo, levanto, apoyo, levanto, apoyo. Muchas personas pensarían que es una sola pincelada, pero voy haciendo, lo hago tan rápido que no se llegan a dar cuenta, y lo que estoy haciendo es pincelada entrecortada. Aquí podemos observar cada uno de los cortes que voy haciendo, pero esto es de una manera tan sencilla, tan fácil, que ustedes lo van a poder realizar en casa. Cargo más color magenta, más color blanco, y aquí comienzo a hacer mis pinceladas entrecortadas, mis pétalos se van a ver indistintos. Esto hago mi segundo pétalo, y aquí vamos a ir cerrando nuestro círculo. Aquí, ya corto. Cargo más blanco, más color magenta, y en el segundo dos, voy a dar mi segunda capa, la cual voy a realizar con la misma pincelada entrecortada. Cargo más blanco, voy haciendo pinceladas entrecortadas, y vamos a realizar, vamos a cerrar nuestro círculo. Aquí se puede ver la diferencia. Aquí se ve la diferencia del segundo pétalo, primero y segundo. Cargo más color blanco, y lo que hago es hacer una tercera en la parte superior. ¿Cómo voy a cerrar esto? cargando más blanco, tomando el inicio y el final de mi segunda pincelada para cerrar mi botón. Aquí regreso, hago un movimiento para que se vea que mi botón lo está envolviendo un segundo pétalo. Voy a hacer pincelada entrecortada sobre la que ya tengo para que no se vea ninguna salida extraña, y aquí lo que hago es girar mi pincel, aquí del lado contrario, repito lo mismo, para que se vean mis pinceladas de ondas. Cargo color blanco, únicamente color blanco. Si ustedes observan, aquí tengo el final de mi segundo pétalo al igual que aquí. Para que se vea un solo pétalo, lo que voy a hacer es entrar con mi pincel inclinado, hago movimientos, y salgo. Estas pinceladas son muy sencillas. Ahora voy a hacer mi pincelada de coma. Apoyo, apoyo mi pincel, arrastro, y termino en punta. Aquí, ¿qué es lo que hago? Únicamente, llenar con pinceladas de coma para dar forma y volumen a mi flor. Esta es la manera sencilla que ustedes pueden renovar su hogar. Hay algunos otros videos que ven aquí en YouTube. Pero en este, yo creo que les va a quedar más claro la rosa. Esta la estoy haciendo de esta manera para que ustedes puedan entender cada uno de los pasos y en cada uno de los videos ustedes van a ir aprendiendo. Aquí acabo de hacer una hoja. Lo único que hice, sin lavar mi pincel, cargué en color verde. Hago mi pincelada de onda. Uno, dos, tres, subo, del lado contrario. Uno, dos, tres, cuatro, subo, sin desprender mi pincel, regreso, termino en punta. Para terminar en punta. Aquí vamos a hacer otras. Uno, dos, tres, subo, volteo, uno, dos, tres, subo, sin desprender el pincel, regreso, termino en punta. Aquí voy a hacer un tallo. Vamos a hacer unas pequeñas comitas para simular la parte que se ve de nuestro cépalo, de nuestra flor. Aquí vamos a tratar de hacer lo mismo que ustedes están viendo, para que vean ya al final, que nuestras mesas quedaron exactamente iguales. Uno, dos, tres, subo, uno, dos, tres, subo, y regreso. y aquí ya lo que voy a hacer es hacer la última hoja. Ustedes le van a poder poner las hojas que ustedes quieran. No es necesario que ustedes sigan un patrón. O sea, ustedes pueden ambientar al gusto de cada uno de ustedes. Recuerden, ¿ya observaron cómo trabajó mi pincel? Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!